que si voy a leer ese artículo, lo voy a poder avisar y si voy a leer lo que José Heber me avisa que no está verdad y que el señor avisa no está verdad y que está en rectificación de folla de monimés, lo voy a poder avisar un rato y que se quita importante, y que se quita verdad, y que se quita basar arriba cifra, arriba buena investigación para llegar a la conclusión que nos dice Heber no está íntegro, o que el acto con la integridad, también que nos tiene un código de integridad que estipulaba en nuestro Consejo Sular mes, pues mi te quiere que hay una coalición, tiene una agenda escondida Sobre mi te quiere que, bueno, pues sí, voy a buscar, voy a traer una comisión para investigar algo, caminando con lo que está y el artículo no está completamente basado en la verdad, y tú recosté a salir de la imprensa y tú recosté a salir de la imprensa y tú recosté a salir de la imprensa y tú recosté a salir de la imprensa, y voy a poner papi a los hombres con José Heber y putré, ¿qué tiene de verdad una cosa aquí? Entonces, luego tengo que controlar el gobierno, pero si tengo y esto hace que le pope le permite, y esto siempre puede dar, como haciendo la imprensa y que la缘 de la imprensa, es el agencia, es el colegio ejecutivo. Entonces, hay una ארada que hay una prioridad para que haya ganado un consejo para hacer las imprensa. Por lo menos, hay una apropia, Hay un artículo de Wall-Best que se trata de una investigación de cada uno aparte y se trata de un artículo de Wall-Best que se trata de un artículo de Wall-Best que se trata de un artículo que se trata. Hay un artículo de Wall-Best que se trata de un artículo que se trata de un artículo que se trata de un artículo de Wall-Best. Entonces, acepta el problema que tenemos que investigar y lo que tenemos detrás. Pero primero que tenemos que saber si no está en dos semanas, ¿quién vota para saber si no está en dos semanas? Pues luego tenemos que tener contacto con los hermanos que dicen, ok, si vosotros tienen idea, y los hermanos saben que la mayoría no está, si vosotros tienen idea de esta cosa, lo voy a ir con vacaciones, ya me da un espacio. Y que se hagan a repetir 6 años, ya me da un último eco, esto va a cooperar, esto va a hacer cosas. Entonces, hay gente un problema para mí, como no puede llegar atrás de ella, para sobre mí decir, ¿qué palabra chanta tengo que se hagan?